Tú puede que me olvides, pero yo no. Pero si olvidas nuestros besos, ¿sabes qué? Que siempre te puedo dar otro. ¿Y qué? ¿Eh? También se va a olvidar, Julia. Pues te daría otro. Y siempre que se te olvidara, te volvería a dar otro más. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Bonita? Lo de antes no va a volver a pasar. No, 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 no. Pues claro que no. Ni en tus mejores sueños. ¿Eh, Iván? ¿Tú crees que lo has superado ya o que se ha colado por ella? No tengo ni idea. Me va de duro nunca saber lo que piensa. Joder, tío, tío, mira que intento llevarme bien con ella, pero es que es inaguantable. A ti lo que te pasa con Julia es otra cosa. ¿Qué? Pues que te mola. Eres una imbécil. ¿Qué culpollas? Casi tres millones de euros. Eso es lo que valgo para mi papá. Bueno, no está mal. Yo no pagaría tanto. A ver, ¿y cuánto habrías pagado tú? Hay cosas que ni se compra ni se vende. No vuelvas a largarte así nunca. Estoy enamorada de otro. Es un imbécil y no se lo merece, pero... Pero estoy coladísima, por... No sé cómo lo haces, pero cuanto más te crea, alguien peor le tratas. Te estoy diciendo que lo siento. Que ya sé que si has llamado a María no es por joderme, sino por... Porque me quieres. Y... Aunque a veces no lo parezca, pero... Yo también te quiero mucho. ¿Qué? ¿Qué haces? No lo veo. No te he hablado. Acariciarme la cara. Colocarme el pelo detrás de la oreja. Decirme algo bonito al oído. No te he hablado. 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 Gracias por ver el video